Hola, mi nombre es Elisa y mi nombre es Sofía y estamos haciendo merengues con dulce de leche. Primero vamos a calentar previamente el horno a 250. Ya tratamos las bandejas con círculos para los merengues. Agregue 4 y medio chucharaditas de extracto de vinilla. 3 fachos de chucharaditas de crema de tartaro. Y 3 pizcas de sal a sus 9 claras de huevo en su batidora. Parito a fuego medio hasta que esté espumoso. Solo así. Así es como debería verse. Agregue gradualmente frutadas de azúcar. Un chucarada a la vez valentiendo a fuego alto después de cara. Adición hasta que el azúcar se desalva. Continúe batiendo hasta que se formen picos brillantes y brillidos. Aproposiblemente 7 minutos. Debe tener un aspecto como este. Luego, usamos la bolsa para hacer la forma de merengue. Dentro del círculo en la bandeja para horner. Ahora tenemos que ponerlos en el horno y esperar 45 minutos. Después de horner, dejarlos en el horno cerrado durante una hora. Cuando se enfríen, tome dos tazas de dulce de leche y colocuelas entre dos merengues. ¡Muy delicioso! ¡Gracias por ver! ¡Nos vemos más tarde! ¡Adiós!